Los alumnos del curso de sala de la Escuela de Hostelería de Estepona han participado en una jornada de barista, un oficio muy antiguo que esconde muchos secretos. Roberto Arroyo es formador de la empresa Nestlé y lleva 28 años trabajando en el mundo del café, uno de los elementos principales que debe controlar un buen profesional de la barra, de cualquier bar, cafetería o restaurante. Evidentemente no empecé de formador, ¿no? Te cuento, empecé de cobrador, después estuve de autoventa y de promotor con varias personas a mi cargo. Y desde ese momento el mundo del café para mí ha sido todo, prácticamente. Todo un universo que es imposible de aprender en una sola jornada, aunque sí les acerca este producto estrella de cualquier cafetería. Sería una cafetería sin café, ¿no? Y de un buen restaurante, donde dan una gran comida y donde se termina con un gran café. Pues entonces hay que cuidar. La materia prima que tenemos ahí entre nuestras manos, el café, hay que cuidarlo. Hay en otros países donde sí que lo cuidan, incluso sabiendo que la materia prima es peor que la que tenemos aquí en España. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que aquí todavía no tenemos esa cultura. Y es lo que intentamos hacer llegar nosotros, que esa cultura del café llegue al cliente final. Es esencial también prestar atención al mantenimiento de los equipos, del molino, de la máquina, tener conocimientos tanto prácticos como teóricos. Y en ellos se centrará este taller de barista que ha tenido lugar en la Escuela de Hostelería de Estepona. Hoy van a aprender algo de la cultura del café. Poco tiempo, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito del café verde. Vamos a hablar también un poquito del tueste. Pero sobre todo lo que más les interesa a ellos es el mundo barista, que hoy tanto se excusa en la calle. No que es un barista. Algunos me dan muchas definiciones de barista. Algunos me dicen, el barista es el que está detrás de la barra. Pues hay que darle la importancia a la persona que está detrás de la barra, porque se supone que es un profesional. Hay algunos que lo hacen bien, hay algunos que lo hacen regular. Hay algunos que dicen, yo llevo 20 años, 30 años detrás de una barra. Pero resulta que todavía no saben hacer un café prácticamente perfecto. España posee muy buenos cafés. La materia prima que ofrece la marca Nestlé es de gran calidad, productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Por ello hay que sacarle el máximo partido a la hora de la preparación.